¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Identidad Regional. Estamos aquí en el centro de la ciudad Rafaela. Vamos a comenzar rápidamente. Tenemos mucho material para mostrar y material que nos va a quedar pendiente. Comenzamos después de los auspicios. Estamos aquí en el centro de la ciudad Rafaela. Tripo de Constructora SRL de Lescano Construcciones. Corralón Don Pica, Lajas y Piedras. XXI Fiesta Nacional de la Cosechadora. Este es un material que hace ya algún tiempo que tenemos. Pedimos disculpas por eso. Vamos a comenzar a mostrarlo. Esto tiene que ver con un evento que se llama Noche de Brujas. Este evento precisamente es esto de encontrarse todas las mujeres de la localidad. organizado por la Asociación de Madres y aprovechamos la oportunidad para hablar con su directora. Nuevamente, los residuos de la Cosechadora. Seguimos acá que ustedes nos visitan y hacen posible que, bueno, no solo la comunidad, sino también la amplia zona de influencia que ustedes tienen, permitan dar a conocer los sucesos, los acontecimientos importantes que vive nuestra escuela. Hay algo muy interesante que ya nos enterábamos con el arroz con pollo en alguna oportunidad. Hay una cooperadora de padres y hay un grupo de madres que es un poco la que lleva adelante esto, ¿verdad? Exactamente. Nosotros tenemos la Asociación Cooperadora integrada en su totalidad por hombres. Hago esa aclaración porque he estado en otras direcciones donde eran mixtas las asociaciones cooperadoras. Y, bueno, en este caso tenemos solamente caballeros en la Asociación Cooperadora. Y mamás, mujeres, algunas ya no son mamás de niños porque son mamás de exalumnos de la escuela. Que, bueno, que integran el Club de Madres que esta noche está trabajando para esta cena. Bueno, ya seguimos con la cena, pero ¿cómo está la escuela? La verdad que la escuela está muy bien. Ha crecido mucho en estos últimos años. Es una escuela que ha crecido mucho con el sacrificio del trabajo de los padres. Es un grupo de padres. Acá hay como una herencia cultural, una identidad instalada en la escuela que es trabajar mucho para que la escuela crezca. Desde hace mucho tiempo, muchos años, porque a veces revisando las actas viejas de la Asociación Cooperadora, uno puede ver que la mayoría de las aulas que tiene la escuela fueron construidas por la Asociación Cooperadora. Después se lee la llegada de alguno que otro subsidio que empujó, que alivió, digamos, el trabajo. Pero es una escuela que creció mucho con el aporte de la comunidad de San Vicente. Bueno, a través de las cenas benéficas y de todos los eventos que la Asociación Cooperadora y que el Club de Madres realizaron y vienen realizando durante muchísimos años. Hay novedades en cuanto a algún aporte de la cooperadora, ¿verdad? Y hablando del trabajo de la Asociación Cooperadora, no puedo dejar de mencionar la proximidad que tiene un acontecimiento muy importante para toda la comunidad educativa, que es la inauguración de un Zoom en el patio de nuestra escuela. Producto, bueno, del trabajo, de cenas benéficas, del aporte del Fondo de Financiamiento Educativo que recibimos mensualmente y, bueno, de un subsidio importante que hemos recibido en el mes de enero, gestionado por la Comuna ante el Ministerio de Educación. Bueno, ello va a ser posible que nuestra escuela cuente con un gimnasio que no tenemos para las actividades recreativas, para las actividades físicas y, bueno, para las cenas que llevan a cabo la Asociación Cooperadora y tal vez el Club de Madres. Vamos a ver si las mamás siguen permaneciendo en este patio cubierto o también quieren aprovechar el Zoom, que es mucho más amplio. Y, bueno, en las cenas, en los arroz con pollo de la Asociación Cooperadora no se podía ofrecer comodidad. Si ustedes recuerdan la visita que hicieron en el mes de mayo... Gente comiendo en los pasillos. Encontraron a personas comiendo en los pasillos. Ya a partir del 19 de mayo, que es la próxima cena, no van a encontrar personas comiendo en los pasillos, sino ya vamos a poder aprovechar el Zoom que el 15 de agosto se inaugura. Bueno, es un gran evento. Realmente todos los años tiene mucha convocatoria. Eso permite siempre el sostenimiento de la institución, cosa que hay que agradecer permanentemente a aquellos que acompañan y también a aquellos que trabajan, como por ejemplo la señora Luna, que ella es vicedirectora, en realidad, y asesora de este evento. Es un placer para nosotros contar con la presencia de ustedes y en esta noche tan especial, que es la noche, digamos, cúlmine de todo este trabajo. Las mamás del Club de Madre, que es un grupo muy numeroso, son cerca de 33 personas que hacen el trabajo, digamos, que constituyen la comisión y tenemos casi 44, 45 mamás que ofician de colaboradoras. Si bien somos muchas, la relación es muy buena, se trabaja codo a codo, donde no hay distinción de cargos, donde todos se ponen de alguna manera en la camiseta de la escuela y, bueno, llevan a cabo una actividad muy intensa. La actividad de la preparación de los canelones, que es lo que vamos a compartir en esta noche, se inicia el día miércoles. Las mamás trabajan desde el día miércoles para compartirlos después en esta cena tan especial que se va a desarrollar esta noche. ¿La comprometo si le pregunto por la receta del canelón? La desconozco. Es un secreto de la mamá más antigua, digamos, del grupo del Club de Madres. Son, digamos, tres las mamás que por ahí manejan la parte más de la cocina, que ya se van a ir muchos años que lo están haciendo y, digamos, que lo heredaron de las otras mamás. Todo el grupo trabaja en función de una organización que la heredamos desde muchos años, hace más de 25 años que se está trabajando en esta cena. Las brujas están grandes. Las brujas, sí, sí. Tenemos brujas de todas las edades. A propósito, noche de brujas. Uno imagina, pero digamos usted, ¿por qué? Debe ser por las cualidades que tenemos las mujeres, las habilidades. Entonces, bueno, con mucha honra seguimos llevando ese nombre que en algún momento las mamás les otorgaron. Bueno, realmente ojalá que la gente siga acompañando porque uno, lo decíamos recién con la directora, se acerca a San Vicente y encuentra mucho trabajo y encuentra que las instituciones son acompañadas en virtud de también trabajar muy bien. Sí, realmente. Sentimos mucho acompañamiento de toda la comunidad educativa para que esta cena se concrete con éxito, requiere de mucho trabajo, de mucha organización. Y, bueno, de mucho compañerismo también al momento de disponer tiempo, de disponer recursos. Y, bueno, todo el grupo trabaja con mucho entusiasmo y mucha dedicación. La escuela tiene una gran fortaleza en ese aspecto. ¿Cuántos comensales? Esta noche cerca de 250 personas y más las mamás y los chiquitos que van a participar del desfile, que también luego van a compartir la cena, tenemos alrededor de unas 280 personas. Siempre se brinda un espectáculo. A veces pueden ser bailes que preparan los mismos alumnos de la escuela, otras veces números artísticos donde participan instituciones de la comunidad a las que se las convoca. Y en este caso, bueno, hay un desfile de ropa de adultos y de niños, que también fue ofrecido muy gentilmente por personas que son parte de la comunidad, de la comunidad San Vicentina, y que se suman a este festejo. Cata, que luce en un conjunto de calza y campera octavo multicolor, remera básica rosa pastel. Junto a Ana Paula, con calza Madrid y canguro de plus en colores en tono. Elina nos muestra un pantalón elastizado naranja fuerte, remera con detalles de vuelos y campera ropediento floreada. También está el canuchero Ciro, que presenta un jean gastado, canguro de plus con estampa y campera con capucha multicolor. Jerónimo también, junto a ellos con una babucha sin jean, remera combinada con estampa en espalda y campera rayas. Fue el aplauso para Cata, Ana Paula, Elena, Ciro y Jerónimo. Fue el aplauso para Cata, Ana Paula, Elena, Ciro y Jerónimo. Fiambres, pastas, encurtidos, embutidos, delicatesen. Avenida Podio 896, esquina J.P. López. Es cocina, distribuciones. YERON kolor de Taliás vorne. Bueno, como siempre, la agenda con mucha actividad y de hecho esta actividad como es extenso todo lo que está ocurriendo vamos a dividirlo en dos partes, así que vamos a la primera parte con buena música y con el auspicio. Casa Amancay Todo en aberturas de chapa, madera y aluminio, ventas por mayor y menor Casa Amancay, aberturas Visita nuestra web www.casaamancay.com Comenzamos con la agenda del fin de semana. Sábado, 19 de agosto, cena y baile en el Salón 12 de Octubre de Zaguier organizado por la Asociación Cooperadora de la Escuela Nº 6023 Habrá servicio de cantina y deberán llevar cubiertos completos. La animación musical Marfil de Cañada de Gómez para reservas 486086 o 486073 Sábado, 19 de agosto, 19 de agosto, en el Club Deportivo Independiente de Ataliva A partir de la hora 21 de agosto, a partir de la hora 21 de agosto, a partir de la hora 21, cena patronal con el show musical de Fernando Gringo de Borber. Habrá servicio de cantina y los asistentes deberán llevar cubiertos completos. En esta cena se realizará el sorteo pago contado del bono contribución 2017 Para reservas 03493491046 o 15663384 Sábado, 19 de agosto, en el Salón del Club Deportivo Roca de Presidente Roca, a partir de la hora 21, cena y baile patronales La animación musical a cargo del grupo Torrente, para reservas 485076 o 485036 El domingo 20, a partir de la hora 10, primer festival de Gineteada y Chamamé en Posada Risa Erni El lunes 21, en el Salón del Club Deportivo Roca, a partir de la hora 17, la Comisión de Cultura Los invita a participar del evento donde actuarán artistas locales La entrada es libre y gratuita, habrá servicio de cantina Domingo 20 de agosto, Festival Gastronómico 2017 en Pilar, a partir de la hora 20.30 en el Salón del Club Atlético Pilar La entrada es libre y gratuita y se prohíbe el ingreso con bebidas y comidas Se podrá disfrutar de más de 20 platos típicos y un show de cocina Participarán del evento grupos folclóricos árabes, zumba, patín En vivo grupos de rock, bandas comunales, payadores y grupos musicales Las sillas y los tablones gratis, invita a la Comuna de Pilar junto a instituciones locales Domingo 20 de agosto, en el marco de los festejos patronales en Santa Clara de Zaguier En el Salón del Club Social y Deportivo Santa Clara, a partir de la hora 12.30 Almuerzo y baile con el show musical del Super León Habrá servicio de cantina y los asistentes deberán llevar cubiertos completos Para reservas 15, 56, 55, 24 Domingo 20 de agosto, dentro del programa de evento de las fiestas patronales en Tacural En instalaciones del Salón Polideportivo del Club Deportivo Tacural, a partir de la hora 12 Décimo séptima fiesta regional de los ravioles El costo de la tarjeta no incluye la bebida y los asistentes deberán llevar vajilla completa El show musical de Dino y Alta Frecuencia, para reservas 03493, 49, 22, 13 o 49, 23, 74 Organiza la Comisión Directiva del Club Deportivo Tacural Lunes 21 de agosto, día central de los festejos patronales en María Juana A partir de la hora 10, misa y procesión A partir de la hora 14.30, desfile criollo, feria de artesanos y emprendedores Espacio de cultura y música para todos con el show musical de Aclamando Amistad Y Emiliano Billón, actuación de artistas locales y sonales Lunes 21 de agosto, en el Salón de Jubilados y Pensionados de Tacural A partir de la hora 14.30 y dentro del marco de sus festejos patronales Entretenimiento para mayores, servicio de té, café y tortas Lunes 21 de agosto, en el Salón Los Maderos, multispacio de 16 a 21 horas Muestra fotográfica rescatando nuestra historia Organizada por la Biblioteca Comunal Mario Becchioli de Susana A partir de la hora 20, premiación de los concursos fotográficos y literarios La muestra permanecerá habilitada hasta el martes 22, el mismo horario A la hora 15, torneo de bochas a la bolsa en Susana Boching Club Lunes 21 de agosto, en el marco de los festejos patronales en Josefina A partir de la hora 12.30, en una carpa frente al Salón Comunal Almuerzo por los 131 aniversarios de esa localidad La bebida está incluida hasta el postre y los asistentes deberán llevar cubiertos completos El show musical Fabián y Javier y todo el humor de Germán Capocha Orellana Para reservas 46.90.75 o 46.90.15 Estuvimos acompañando en Pilar al Club Estrella del Norte Un club que, lo hemos hablado en muchas oportunidades, no tiene actividad Pero ellos continúan trabajando para sostener el espacio físico Y de hecho lo están logrando Hablamos con quien es el presidente de esa institución Vamos, para la cuca y el baño Vamos, la gente de Susana Rafaela Cori los burgos Sentiendo centro Así lo vas Vamos ¡Jeje! 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 Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar acá, ¿no es cierto? 62 años del club y 16 de la mamona al horno. Esto es así, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Es así, es así, sí. Y a propósito de la mamona al horno, es un momento para disfrutar con toda la gente del club, con la localidad. Una cuestión gastronómica, pero además como para compartir una noche donde, por otra parte, se pueden mencionar un montón de logros en la institución. Sin lugar a dudas, esto es una cosa enorme nuestra. La verdad que, bueno, esta noche estamos contando con un marco de gente muy importante y hacía rato que no teníamos tanta gente, ¿no es cierto? Y sí, esto nos ayuda para seguir haciendo cosas en el club, muchas cosas que le faltan al club todavía. Bueno, lo que falta todavía es lo que se proyectará para el próximo año, pero ¿qué se ha hecho en este año último? Y bueno, en este año se hicieron muchas cosas. Bueno, por empezar, esta parte teníamos cielo raso hasta la mitad del salón este. Se cambiaron todo lo que es la chapa, medio salón, digamos, todo chapas nuevas de zinc. Una parte, esa parte es nueva de cielo raso. Se hicieron los asadores, se hizo la parte de la cocina con cerámica. ¿Qué más? Se techuna parte de afuera también, en lo que es los asadores. Y bueno, se van haciendo, se siguen haciendo cosas, ¿no es cierto? ¿Y los recursos surgen de la cuota societaria, de algún aporte de la gente de Pilar? Surge de venta de que hacemos nosotros, venta de pollo, alquileres en sí del salón. Es alquiler para cumpleaños de 15, casamientos, cumpleañitos. Y sí, lo que quiero recalcar y agradecer al señor Diego Vargas, presidente comunal, y a la comuna en sí, porque nos dio una mano enorme, enorme. Nos ayudó muchísimo, así que bueno, muchísimas gracias también recalcar eso, ¿no es cierto? Bueno, la mamona al horno, ya un sello distintivo del festejo del cumpleaños del 3 del Norte. ¿Quién aporta la receta? Y la receta, la verdad, que nosotros tenemos gente de Rafaela que vienen a cocinarlo, eso. Sí, sí, eso viene gente de Rafaela, con la receta de ello. Marcelo, felicitaciones, es un gusto estar aquí, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y otra cosita más, dejame agradecer a toda la gente aquí presente que nos acompaña esta noche, a la comisión que siempre estamos juntos, a la gente que va a trabajar de mozo, que por ahí no son de la comisión, que tuvimos que salir a buscar gente de afuera. Bueno, muchísimas gracias a todos ellos. Vamos, Rosy, Marcelino y Nelly, Agricultura y Nelly, la llamada Mamona al horno con puré, ese era el menú. Juan habló con quienes fueron los encargados de la realización de este manjar. Juan habló con quienes fueron los encargados de la realización de este manjar. Sí, realmente hace 16, yo hace más años, hace casi 20 años que estoy haciendo esto. Y sí, hace 15 años que estamos viniendo acá a la localidad de Pilar. Bueno, habrá algún elemento fundamental en la carne, en la mamona, pero también en la cocción. ¿Cuál es el secreto? No, el secreto es que sea buena la carne. O sea, tratamos siempre de que los animales sean tiernos y el resto son horas de cocción. Lleva aproximadamente 5 horas de cocción. ¿Cuántos kilos para una noche como esta? ¿Con cuántos comensales? Bueno, esta noche hay alrededor de 300 comensales y tenemos 150 kilos de carne. Lleva 500 gramos de carne deshuesada, obviamente. 500 gramos de carne por persona. Bueno, ¿algún tipo de condimento previo, algo que le dé el toque particular de Miguel? No, lo único que tenemos es una salsa a base de verduras, que es lo que se le pone al momento de servirse. Es lo único que es distinto a algunas otras que se hacen en la zona. Bueno, ¿y el que cocina también come o solamente cocina? No, no lo probamos, hay que darle el visto bueno. No, no lo probamos, hay que darle el visto bueno. Y si la mamona al horno es importante en el cumpleaños de la Estrella del Norte, el puré que acompaña a la mamona al horno también. Bueno, contanos un poquito, ¿cómo es esto de tener bajo tu responsabilidad el puré? ¿Qué detalle, qué secreto hay que aportar? No, secreto no sé, será la forma de prepararlo, pero no hay mucho secreto, es instantáneo. Se prepara la leche, se le agrega los condimentos y bueno, en el momento de servirlo, es puré y secado. Es el que viene en bolsas, el de pielcita, como el que uno compra para la casa, pero se compran las bolsas de 20 kilos. Y bueno, ahí se va preparando en el momento, antes de servirlo. De todos modos, para la cantidad de comensales, no debe ser simple. No, no es fácil, pero bueno, ya estoy acostumbrada, lo que pasa es que trabajo en un comedor escolar y la experiencia ya viene de ahí. Todo es en gran número. Sí, todo, todo, a gran él. Lorena, ¿y cuánta gente colabora con vos? Ahora tengo cuatro chicas conmigo. El tema más de todo es en el momento de prepararlo y de servir para que llegue caliente a la mesa y que no se enfríe. No, 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 no. Para el hogar y la industria, desarrollando fórmulas especiales para procesos industriales, con auditoría, asesoramiento y desarrollo. Induquímica, Parque Industrial Rafaela. Tripo de Constructora SRL, una empresa comprometida con el desarrollo de la construcción en Rafaela y la región. 30 años de experiencia avalan la calidad de nuestros servicios. Nuestro departamento de proyecto nos permite brindarle un trabajo integral que responda a sus necesidades con capacidad operativa y logística. Tripo de Constructora SRL. 8, 9 y 10 de septiembre, la muestra más fierrera del país se pone en marcha. 21ª edición de la Fiesta Nacional de la Cosechadora. Vivi Finaco, vivi la histórica. Vale la pena destacar el trabajo que viene realizando esta institución y el acompañamiento de las autoridades y, por supuesto, también desde la comuna. Y así lo hizo Diego Vargas, que es su presidente comunal. Juan hablaba con él. La Fiesta Nacional de la Cosechadora La Fiesta Nacional de la Cosechadora No es una situación que está pasando nada fácil. Este es un club que prácticamente va adelante con beneficios y la comuna no puede estar exenta a ayudarla. Estuvimos tiempo atrás colaborando con lo que es la mano de obra y un aporte económico conjuntamente con el senador Pirola para poder cambiar lo que es mitad parte de su techo. También estamos colaborando en estos momentos con un contrapiso para que, bueno, el día de mañana cuando ellos hacen sus eventos, que por lo general consisten en unas polladas y no tenían el contrapiso. Así que también estamos aportando el material y aportando también dinero para afrontar lo que son los gastos de la mano de obra. Bueno, ¿cómo está Pilar? ¿Cómo está la gestión de Diego Vargas? Una localidad que siempre ha mostrado muchísima pujanza. Mirá, nosotros en la actualidad estamos abocados a lo que es la realización de cordón cuneta en el sector sur-oeste de nuestra localidad. Se están culminando ya dos cuadras. Hemos gestionado hasta la provincia dos cuadras más por obras menores del año 2016 y dos cuadras más de pavimento por obras menores del año 2017. Estamos muy pronto a recibir una retroexcavadora y un camión cero kilómetro por el plan Equipar y seguramente nos vamos a estar anotando nuevamente en esta segunda etapa del plan Equipar con un nuevo camión. Estamos tratando de equipar. Hemos comprado el año pasado barredora, un compactador y queremos realmente mostrarle un tinte de que en cuatro años de gestión la parte económica y los impuestos de nuestra localidad bien manejados se reflejen mediante maquinaria y obras públicas. Las grandes ciudades de la provincia tienen una expectativa muy alta, tal vez hasta de medida, en cuanto al dinero que podría llegar del arreglo de nación con el gobierno provincial en virtud de lo que adeuda el Estado Nacional. ¿Las pequeñas localidades tienen alguna expectativa en este sentido? Sí, somos realistas. Creo que somos realistas. Es una deuda que hace tiempo se viene haciendo esquiva quizás para la provincia. Contamos con el dinero que realmente tenemos en nuestras arcas y a futuro esperamos las negociaciones. Pero realmente uno es realista y sabe la situación del país. Diego, gracias por la amabilidad de siempre. A disfrutar de la mamona y de el balde. No, gracias a ustedes por informar a la región, acercarse hasta Pilar. Y bueno, sin duda quiero aprovechar también para invitarlos el 20 de agosto. Nosotros hacemos nuestro primer festival gastronómico. Es un festival organizado por la comuna. Se han sumado muchas instituciones. Y bueno, cabe remarcar que cada peso que venga y se pueda invertir en este evento va a ser bien distribuido por todas estas instituciones. ¿Dónde vas a seguirme? ¿Dónde vas a encontrarme? ¿Dónde quieres que te va? Si se siente, te besaré. Bueno, la segunda parte de la agenda, también con buena música y ya con las actividades que se van desarrollando a finales del mes de agosto, principio de septiembre. Viernes 25 de agosto, tercera presentación de esta maldita soledad del Grupo de Teatro de Ataliba. La misma se irá traduciendo en simultáneo en lenguaje de señas. El lunes 28 al 1 de septiembre, Cabildo, tres sabores en el Club Deportivo Independiente organizado por la Comisión de Cultura de Ataliba y el Ente Cultural Santa Fecino. 25, 26 y 27 de agosto, en el Club Cultural y Deportivo Susana, de esa localidad, Torneo Provincial de Fútbol Sub-15 organizado por la Federación Santa Fecina de Fútbol. 25, 26 y 27 de agosto, a partir de la hora 16 hasta la hora 19, en la Sala de Cultura Ernesto Sábato de María Juana, muestra de fotografía del concurso Postales de Mi Pueblo. El sábado 26, en el María Cristina Bar, a partir de la hora 21, Peña Folclórica. El domingo 27, a partir de la hora 15, en el Anfiteatro de la Plaza Pública, Plaza Rot, con la actuación de cabezones y artistas locales. A partir de la hora 15.30, en la Casa del Bincentenario, Té de Adultos Mayor. Sábado 26 de agosto, organizado por la Escuela Número 900 en el Salón San José de Villa San José, a partir de la hora 21, Cena y Baile de Promociones 1967 y 1992. La bebida no está incluida en el costo de la tarjeta y los asistentes deberán llevar cubiertos completos. El show musical a cargo de Lucio y su banda, para reservas, 03492-494030. Domingo 27 de agosto, finalizando los festejos patronales en Josefina, a partir de la hora 15, en el Club de Jubilados y Pensionados, Té con Tortas y Feria, organiza la Secretaría de Cultura de Josefina. Martes 29 de agosto, en el marco de los festejos patronales en Tacural, a partir de la hora 13.30, en el Salón de la Escuela CETAC Número 3022, charla a cargo del sacerdote Roberto Barón, tema Valores y Familia. El sábado 2 de septiembre, para finalizar los eventos patronales en Tacural, a partir de la hora 15.30, entretenimiento para mayores y bicicleteada. Sábado 2 de septiembre, en la Casa del Bicentenario de María Juana, a partir de la hora 21, Encuentro Coral. Sábado 2 de septiembre, séptima fiesta, cena y baile de jubilados y pensionados en el Salón de Cruta Atlético Belgrano de San Antonio Castellanos. El show musical Fabián y Javier de San Francisco. La bebida no está incluida en el costo de la tarjeta y los asistentes deberán llevar cubiertos completos. Para reservas, 491015 y 491024. Domingo 3 de septiembre, en el Salón Cultural y Deportivo Ramona, de esa localidad, a partir de la hora 12, vigésima fiesta provincial de los ravioles y fiesta celeste en conjunto con el Centro Cultural y Deportivo Ramona, que mostrará sus disciplinas a través de un número musical y coreográfico. Los ravioles se servirán con salsa mixta, salsa bañacauda y salsa roquefort. A media tarde se podrán degustar variedad de pizzas, medialunas, calientes, queso y fiambres. Habrá servicio de cantina y los asistentes deberán llevar cubiertos completos. El show musical a cargo de La Pachanga. Para reservas, 496035 o 496009. Invita a la Comuna de Ramona. Domingo 3 de septiembre, tercer gran festival de jineteada y chamamé en Plaza Zaguier. Comienzo del espectáculo a partir de la hora 10, con izamiento de la enseña patria. Segunda categoría, grupo y basto. Ocho tropillas, gran broche de oreo, categoría clinas. Gran bailanta chamamecera con las voces del norte. A la hora 12, almuerzo criollo con asado con cuero. Organiza el Centro Cultural y Deportivo José Ingeniero. Festejos patronales en Colonia Fidela. Dando comienzo a los festejos patronales el lunes 4, martes 5 y miércoles 6. Rezo del Santo Rosario. El viernes 8 a partir de la hora 10, confesiones. A la hora 10.30, Santa Misa y procesión. Con la imagen de la Santa Patrona, la Virgen Niña. A la hora 12, copetín. A la hora 16.30, juego infantil, reparto de golosinas y entretenimiento para mayores. El sábado 9 en el Salón Comunal de Colonia Fidela. A partir de la hora 21, cena patronal. Con el show musical de La Parranda. La bebida está incluida en el costo de la tarjeta toda la noche. Y los comensales deberán llevar cubiertos completos. Para reserva 49-63-42 o 03564-1566-83-00. Sábado 9 de septiembre, nueva cena y baile en el Salón del Club de Abuelos de Calle Palmier y de Rafaela. Habrá servicio de cantina y los asistentes deberán llevar cubiertos completos. Para bailar toda la noche, H y F de Esperanza. Para reservas 43-54-66 o 43-45-47. 16 de septiembre es la fecha para la decimosexta fiesta regional y sexta provincial de La Mamona a la crema en Eguquiza. ¡Gracias! 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 Desde su sede central en Pilar, la Asociación Mutual del Club Atlético, en sus 25 años proyectó y expandió en la región tres filiales. Felicia, Susana y desde hace 5 años en Rafaela, ahora en su edificio propio, de Colón 538, ofreciendo más y mejores servicios, comprometidos con la gente y la región. Asociación Mutual del Club Atlético Pilar. HA Máquinas de Coser. 20 años en el rubro. Venta, reparación y service de máquinas familiares e industriales de todas las marcas. Ventas online con todas las tarjetas. HA Máquinas de Coser. Repuestos e insumos. Service oficial Singer. Avenida Luis Fanti 78, teléfono 42-69-73. Trigésimo segundo gran sorteo dos mil dieciocho. El auténtico bingo Brown de San Vicente. Con ciento doce sensacionales premios. Valor del bono, dos mil trescientos pesos. Pagadero hasta en diez cuotas. En efectivo o con tarjeta de crédito. El auténtico bingo. Brown de San Vicente. Estuvimos en Susana, fiestas patronales. Hablamos con el amigo Alejandro Ambor. Y de paso aprovechamos para felicitar por lo logrado en las PASO. Es realmente una muy buena elección. Atención. Todos unidos, Señor, el sonido. De lo de la PASO a la nación. Viven los impistones siempre venidos. Y que ser apretita de Dios. Vive en nosotros la fuerza de Dios Vivo desde el Padre de Dios Él nos impulsaba un día de vida Y es el reino de Dios Somos en la tierra semillas de otro reloj Somos testimonio de amor Pasar a las tierras y los de las sombras Y es el reino de Dios Pasar a las tierras y los de las sombras Y es el reino de Dios Corren, corren, paz y a veces Es el reino de Dios Y 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 es el reino de Dios Somos en la tierra semillas de otro reino Somos testimonio de amor Pasar a las tierras y los de las sombras Y es el reino de Dios 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 Que bueno, ha dividido comportamientos Y dentro de todo se está portando muy bien Tuvimos unos 20 milímetros anoche Que hacían falta Y hoy nos dejó de desarrollar las actividades por la mañana Para que bueno, lleguemos ahora al mediodía Y ya podremos ingresar y disfrutar del resto del día Actividades que han sido muy emotivas Todo esto se desarrolló en la plaza Luego también en una empresa Que ocupa el mismo lugar de otra empresa Que tiene una historia importante en la comunidad Sí, por eso queríamos que nos acompañe Al menos en ese rato el tiempo Para compartir esos momentos Iniciamos como lo hacemos generalmente Protocolarmente Con el alizamiento de banderas Con las escuelas Con las banderas de ceremonia Con algunos alicientes Con chicos que fueron designados por los docentes Para que porten la bandera del pueblo también Además de las banderas de ceremonia Y por un estudiante de cada una de las escuelas Que me pudo acompañar en el alizamiento de la bandera También en la plaza principal Y después nos llegamos hasta una esquina Un lugar emblemático para la historia del pueblo Donde funcionó la vieja fábrica de cosechadora Susana Donde hace exactamente 100 años Se construía la primera cosechadora de arrastre del país Y en ese lugar Hasta donde hace muy poco tiempo Todavía existían parte de esos galpones Se eligieron nuevas estructuras imponentes Una nueva empresa Una nueva firma Que hace varios años ya decidió apostar a Susana Como es Biciperetti Y que de esta manera va a ampliar enormemente Su caudal de trabajo Lo que se hizo fue con presencia De los titulares de la antigua fábrica Con ex empleados de la antigua fábrica de cosechadoras Con representantes de titulares de la actual empresa Dejar allí una placa recordatoria En homenaje a toda la gente que ha hecho posible Que ese lugar hoy sea parte importante De la historia de la localidad Y que lo siga haciendo también Alejandro, bueno, las felicitaciones Veímos ahí a espaldas dos vehículos Que están relacionados a ofrecer servicio También a la comunidad Y a la comuna en particular también Sí, eran avances importantes que necesitábamos La movilidad oficial de la comuna Que hace ya algunos meses que la podemos contar Para muchísimas cosas Porque la comuna debe gestionar, moverse Todos los días No solamente para la comuna en sí Sino también para la comunidad Y la unidad de traslado en materia de salud Que era un reclamo histórico de la gente Y que llega para brindar por sobre todas las cosas Más tranquilidad Estamos muy cerca de Rafaela Pero tenemos ahora la posibilidad De estar tranquilos Que ante cualquier circunstancia Tenemos la chance de rápidamente Poder hacer los 10 kilómetros Que nos separan Y tener la atención que corresponde En casos de emergencia Y con traslados de buena manera Así que son estos elementos Que se fueron sumando En estos últimos meses Y que, bueno, no hace más que Sumar al compromiso, al trabajo Y a comprometernos a seguir trabajando Más allá de lo que suceda Este fin de semana Con las elecciones y demás Y lo que suceda en los próximos meses Con las elecciones La cuestión es que sea para nosotros mismos O para quien corresponda En materia de servicios Y de unidades Y de muchas cosas que se fueron sumando Bueno, la cuestión es dejar la vara alta Para quien venga O para nosotros mismos Exigirnos a trabajar cada vez más Para poder crecer por todos los días Un poquito más como comunidad And it's a great day To be alive I know the sun's still shining When I close my eyes There's some hard times In the neighborhood But why can't every day Be just this good It's a great day To be alive I know the sun's still shining When I close my eyes There's some hard times In the neighborhood But why can't every day Be just this good I know the sun's still shining Oh yeah 50 años en esta ciudad Dando siempre lo mejor Como te mereces Tomá agua San Carlos Lo mejor todos los días Mármoles La Moderna 50 años de trayectoria 4 generaciones dedicadas al rubro La Moderna Todo en Mármoles Boulevard Lehmann 875 Rafaela Corralón Don Pica Lajas y piedras para revestimientos y pisos Postes, durmientes, decks, cercos perimetrales Llave en mano Corralón Don Pica Ruta 70, kilómetro 84 Frente al CRAR Teléfono 462152 Rafaela Mi corazón Con el Kini late más Elegí seis numeritos Y a ganar, siempre a ganar No dejemos de soñar El Kini seis Vos sos mi amor Vamos todos a jugar Dale, prendete Vos también hacete fanático al ritmo del Kini seis Y vení a festejar todas las semanas Acompañando el senador Alcides Calvo El diputado Omar Martínez Con ellos hablamos Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No se luchan contra el error Si tú eres mejor y hay natural De quien de mí no se enamora Por eso que me ando a llorar Y ya no puedo más Y ya no puedo más Siempre se repite en algunas horas Y ya no puedo más Y ya no puedo más Y ya no puedo más Una hora Acompañando a Alejandro Ambor Que nos ha cursado la invitación Y todo su grupo comunal Y bueno, una de las localidades Más antiguas del departamento Castellanos Yo creo que es algo muy importante Con un día gris Pero con mucha gente Que ha acompañado Desde temprano A la localidad de Susana Y aprovechar A felicitar nosotros Para contarte Acompañando un nuevo proyecto De ley que presentó el Ejecutivo La ley del árbol Y bueno, en ese marco Vamos a hacer entrega De un certificado Al presidente comunal De una especie De un arbusto simbólico Para que coloque Donde él crea conveniente Y también En este marco Empezar con los festejos Patronales De todas las localidades Hacer entrega De acuerdo A la cantidad De habitantes De por la localidad De 20 a 50 especies Para que Las comunas Denominen Y Hagan público A los niños Que quieran apadrinar Y cuidar Esas especies De día viviré Pensando en tu sonrisa De noche Las estrenas Me acompañarán Serás como una luz Que alumbra mi camino Me voy Pero te juro Que mañana Volveré Al par de ti Un beso Y una flor Te quiero Una caricia Y un adiós Es ligero Equipaje Para tardar Un viaje Las estrenas Besan En el corazón Más allá Del mar Habrá un lugar Donde el sol Cada mañana Abrir De mar Nos hará Vestido Las vidas Del camino De los niños Es querido Siempre Queda Habrá Bueno La verdad Que patronales De Susana Siempre nos destacan Por todas Sus actividades Y por Como bien dijiste vos La amplia convocatoria Esta mañana De muy temprano Con un acto En la plaza Luego bueno Un reconocimiento A la primer cosechada Agrícola Atracción Que bueno Se generó Se gestó aquí En la misma localidad De Susana Y bueno Y después Posteriormente Bueno Con las celebraciones Religiosas Y muy protocolar Y bueno Ahora Después ya La actividad Más de carácter social Pero bueno Estamos en uno De los pueblos Más antiguos Que han llegado En las primeras Colonizaciones Como es la localidad De Susana Así que bueno Realmente Muy contento De estar acompañando En este día Tan especial Para ellos Donde bueno La gente realmente Tiene una Una gran participación A pesar que un día De semana Vemos que allí Hay una comodidad Casi de 450 personas Así que bueno Realmente muy contento Se acompaña Y se apoya A todas las comunas A todas las instituciones Pero en particular Me parece Una mirada De fortalecimiento Tiene que ver Con estas comunidades Que rodean A Rafaela Por esta posibilidad De ciudades satélites De poblaciones satélites En realidad A Rafaela ¿No? Si Bueno Rafaela Hoy no puede hablar Por si sola Sino porque Tiene localidades Que realmente La nutren Y en el cual Tenemos muchas Familias Que hoy están Residiendo aquí Con actividad laboral En Rafaela Y otras Que es Totalmente distinta ¿No? Allí donde estuvimos Donde era la primera Fábrica cosechadora Hoy hay una Fábrica de ensamble De bicicletas Que es de Allí De la ciudad de Rafaela Y por ende Me parece que hay Toda una Una Nueva perspectiva Lo estamos viviendo No solamente con Susana Con Bellitalia Con Presidente Roca Y con Lehmann ¿No? Entonces creo que allí Tenemos que enfrentar Todo nuestro desafío Y todo nuestro compromiso De lograr esa integración Y esa integración Se la habla con Con conectividad No solamente Desde el punto de vista De infraestructura Y sino de servicios Principalmente Lo que se refiere a transporte Así que bueno Creo que son los próximos Desafíos De los próximos años ¿No? Uno habla ya Del 2020 Del 2030 Y creo que son estas ¿No? Y esa es la visión Y es lo que se está visorando Como una verdadera integración De la ciudad de Rafaela Con toda la región Yo no soy por mí Porque es que la persona Nadie dice así Porque es que la persona Y hoy solo es por mí Porque es que la persona Nadie dice así Porque es que la persona Y hoy solo es por mí Porque es que la persona Y ahora no es por mí Ahora no es por mí Y ahora no es por mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un pica, lajas y piedras 21ª Fiesta Nacional de la Cosechadora Bueno, ya en el final quiero reiterar esto, es muchísima actividad que nos va quedando pendiente, pedimos disculpas, pero bueno, de eso se trata justamente, estamos felices que las actividades sean muchas, importantes en nuestra querida región. Estas actividades permiten el crecimiento de las instituciones, así que las disculpas solamente por la demora, estamos siempre una semana atrasado porque hay mucho material, pero bueno, a tener un poquito de paciencia. Agradecer a cada uno de aquellos amigos que se van comunicando, a la gente de Nelson, que estuvieron por aquí por la zona en un evento y que ya va a estar apareciendo también en próximos fines de semana. Nos despedimos como siempre agradeciendo a todos los cables de la región, al equipo de trabajo, a las empresas que nos acompañan y por supuesto a ustedes. Muchísimas gracias, buen fin de semana, que la pasen muy pero muy bien. Gracias.